Cerca de 130 niños de escasos recursos disfrutaron de una fiesta de fin de año organizada por la Fuerza Pública de Buenos Aires. En este año los niños beneficiados son vecinos de Paraíso de Buenos Aires en la provincia puntarenense. Los oficiales realizaron todo tipo de actos con los menores, incluso hubo magia de por medio y mensajes motivacionales. Se realiza una fiesta en una comunidad y a los niños, principalmente a los niños de más escasos recursos. Buenos Aires es un cantón con un gran índice de pobreza, el tema del desalteo y una gran situación social complicada. Entonces desarrollamos esa actividad en torno a las comunidades con mayores necesidades. Y pues es una actividad bastante bonita, sinceramente, porque ya es una tradición, ya son bastantes años en los que se ha desarrollado. Lo que hace destacar a esta actividad es que son los mismos oficiales los que se encargan de hacer todos los actos de magia, el baile y todas las actividades de esta fiesta. Claro, es parte del mismo programa, del mismo equipo, del programa social preventivo y además, pues por ahí otros compañeros. No son, digamos, capacitadores que realmente, sino pues son policías de calle, como llamamos nosotros, de patrullaje normal. La adopción de la actividad en el cantón es tal que las mismas empresas ya buscan cómo ayudar a los oficiales de la fuerza pública. Unos dan regalos y otros ofrecen hasta el transporte para llevar a los niños. También ya como que se va, sigue facilitando, digámoslo así, va requiriendo menos logística el tema de la organización de la fiesta. Como decía usted, pues, el hecho de que ya las personas conocen la actividad, saben también cómo nosotros la organizamos siempre, digamos, que está con la misma tonalidad, digamos, del fondo de la fiesta, de las actividades que les realicen. Entonces, cada año, pues, en realidad, como me dice, pues, se facilita. Ya la gente, pues, sabe, alguna gente, inclusive, llega a buscar a los compañeros de los programas para dejar regalos, para ofrecer, pues, alguna situación, cheques y demás, ¿verdad? Como parte del compromiso en el cantón de Buenos Aires, cada año se rota el lugar de la fiesta y así se beneficia a todos los niños de escasos recursos.